Suena en copla bien chaqueña que lo hace alegrar Su garganta pega un grito y se sale a cambiar Guardamontes y coletos no pueden faltar Delante al poncho y estambreno que piliche que plan A Zumba y Utan querido le escucha hablar Enseña que ya anda listo para ir a montear Costumbre de hombre de campo en piel arido A un narico y orejano que luego hay marcar Bajo la sombra de un árbol se pone a coquear Si no da con el nariz con corzuela y cazar Ni la víbora lo pica ni lo quema el sol Ha corrido al mismo tigre y no siente temor El chaqueño nunca pierde la huella y señal Ha crecido en medio monte pa' todo es capaz Costumbre de hombre de campo en piel arido a mar A un narico y orejano que luego hay marcar ¿Cono quantify tu puta perfección? ¡Woohoo!